Mira eso, es un cangrejo, las gaviotas son unas muertas de hambre, mira eso, ahora lo va a picotear para comérselo, mira eso, lo piso para que se lo come. Son unas muertas, mira, ya se comió sus patitas, ya le comió las patitas, no te imaginas la cantidad de gente que tengo acá, aprovecho, a ver, la parte de adentro, wow, ahí está el pico, esas se comen unos peces enormes, a ver.